¿Cómo están amigos? Enseguida vamos a grabar también las palmas con mi familia Aquí está el micrófono Y de paso les muestro más o menos el tiempo de la pausa Que yo les decía Les muestro un poquitito Cómo van quedando las palmas Observen cómo va quedando esta locura Muchísimas gracias a toda la gente Por enviarme sus audios Recuerden que sigue vigente todavía Hasta que saque el tema Todavía no sé cuándo lo terminaré Escuchen cómo va quedando No sé cuándo lo terminaré